Y nada, como unas buenas historias de terror, cabrón. O un chisme de Belzebú por ahí para dormir a gusto en las vacaciones. Bueno, para no dormir porque se están cagando de risa, se están haciendo ahí un cagadero. Experiencias de terror que hayan vivido. Ahí les va la primera. Están en una casa solo con 12 participantes. Y me chuparon el culo. No, es que espérate, no eran 12, eran 11. Y luego, me enamoré y me dormí en la cama con mi compa. Y mi compa, el otro, Chapulín, se durmió con ella. Y la pedorreó. A huevo. Y ya valió verga, y se acabó. Soy leal. Y se acabó. Y estábamos en una casa y la cagaron toda. Se cagó, se zurró. Una historia de terror. Se cagó. En las vacaciones, en la primera noche. Se cagó. Se cagó. Y se mea. Se zurró. Y no traía tanga. Se salió todo porque se desbordó.